Mi nombre es Juan Manuel Sabone, tengo 40 años, recién cumpliditos. Soy de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Nací acá, me fui a estudiar a Buenos Aires en el año 2002, a Capital, a la FAU. Y hace unos 10 años, justamente, estoy de vuelta en mi ciudad, desempeñándome como arquitecto. El estudio es unipersonal, hago algunos trabajos con socios que nos asociamos particularmente para alguna obra, pero por lo general trabajo de manera individual. El desarrollo de las obras que hay acá en la ciudad son principalmente de vivienda, de vivienda unifamiliar. Trabajo en sociedad para, con algunos, hemos tenido la suerte de hacer algunos proyectos de vivienda multifamiliar, como son edificios de planta baja y cuatro o cinco niveles, que es lo que más permite de altura el código. Y después, en estos últimos años, también hubo un auge de potenciar con diseño ciertos programas, como son el comercio, principalmente, que se vieron en esa necesidad de volcar algo de diseño, por suerte, y también tener la posibilidad, nosotros, de proyectar lo que es otros programas, digamos, atípicos, para las localidades del interior que normalmente se vuelcan al de la vivienda unifamiliar. Principalmente que los costos de obra son otros, ese es uno de los principales condicionantes. Uno no puede volcar por ahí el tiempo y el detalle que se hace en una obra como sucede en Capital o en las grandes ciudades, porque en esos casos, tanto los montos de obra como los honorarios son otros, y la calidad, digamos, de obra y los comitentes, el poder adquisitivo, básicamente, es otro. Entonces, ese es uno de los principales condicionantes que hay. Y después, la mano de obra también es, por decirlo de una manera, un poco más rústica o un poco más precaria, en cuanto al trabajo sobre el detalle, la calidad de la mano de obra, la capacitación. Entonces, uno tiene que manejarse con los recursos que tiene, para poder optimizarlos y lograr un producto relativamente bien terminado y que quede conforme el comitente. La verdad que ahora es como que la gente logró ver el valor agregado del diseño desde la funcionalidad, no solo desde la estética, y empezó como a buscar en los arquitectos esas soluciones que antes se limitaban simplemente a una presentación municipal. Principalmente el hecho de que hubo una camada de nuevos arquitectos que entramos a la ciudad y demostramos que había otra forma de hacer arquitectura. No quiero decir con esto que sea malo lo anterior, sino que vinimos por ahí con otra mirada, con otra escuela, y a su vez también la gente se, creo que un poco por la expansión de lo que es las redes sociales y todo, empezó a conocer otras cosas, porque antes todo se limitaba a lo que había acá en el pueblo o lo que se veía por televisión, digamos. Entonces eso influenció mucho, porque hoy te pasa que hay muchos clientes que vienen y lo primero que hacen es mostrarte imágenes que bajaron, descargaron de internet, o porque vieron la casa de tal persona. Eso impacta mucho, me parece. Eso por ahí es un poco lo más difícil. En parte, uno siempre está en comunicación, en mi caso, con gente que trabajé en Buenos Aires, por ejemplo, en este caso. Y después, también con el colegio, con las actualizaciones de cursos, ya sea online o como el otro día que se dieron cursos acá de Steel Frame. Eso siempre a uno lo mantiene en vilo, también participando en concursos, que eso está bueno porque a uno lo promueven a moverse en otros ambientes, a pensar un poco más allá, como se hizo hace poco el concurso de la sede para el colegio acá en Saladillo, que si todo anda bien, calculo, la vamos a tener en breve. Y participar de esas cosas hace que uno se mantenga activo, porque si no, cae en el día a día, en la rutina, y eso a uno como que lo achaca un poco. En este caso, estamos en una obra que es la empresa Agromax Saladillo. Es una empresa que creció durante estos últimos 20 años, muchísimo. Se dedica a la venta de repuestos y maquinaria agrícola. Y el requerimiento del comitente era tener una nueva imagen para la empresa. Los tiempos eran muy acotados. Entonces, se optó por tratar de construir en una materialidad un poco atípica para lo que es la ciudad, porque es una construcción en seco realizada en estructura metálica, con recubrimiento de chapa. El interior es todo de construcción de placa de yeso. Y, digamos, lo único húmedo que hubo fue la construcción de toda la platea, toda la base. Y después de ahí, todo el montaje de la obra, se intentó hacer lo más rápido posible. Obviamente, con los contratiempos habidos en toda obra. Pero lo que se buscó es una imagen moderna, algo que se pudiera construir en récord de tiempo para lo que era una obra de este tipo, por el tamaño que tiene. Si bien es una ampliación, se hizo todo lo que es las oficinas administrativas y local de venta nuevo. Y todo lo que es la parte de la primera etapa, que ya estaba construida, quedó como depósito. Saladillo es una ciudad muy pujante, tanto social como económicamente. Es una ciudad que siempre está emprendiendo. Vos ves que los comercios siempre se renuevan, buscan tener otra imagen. La gente busca en sus viviendas siempre mejorar. Se ha expandido mucho. Y, a su vez, es una ciudad que tiene un centro urbano muy lindo. Es una ciudad que, comparada a otras ciudades con la misma cantidad de habitantes, tiene mucho movimiento, muchísimo movimiento, sobre todo en la noche también. Hace un tiempo se empezó a poblar de bares, no solamente bares tradicionales, sino que hay una oferta gourmet muy interesante. La verdad que hasta a uno lo sorprende de haber vivido en Buenos Aires muchos años y poder tener esa calidad de cosas acá nos deja muy conformes. Tuve una formación de la escuela bastante moderna en la cátedra Rece Álvarez. Cursé casi todos los años de la facu. Después fui docente ahí. Trabajé en Estudio Abramson, que es un estudio que hoy, la verdad, me encantaría volver a trabajar porque es lo que más extraño de haberme venido a Saladillo. Y siempre absorbí, desde la cátedra y desde el estudio y todo, esa pasión por la arquitectura moderna. La arquitectura moderna, sobre todo, de los primeros años. Y siempre uno vuelve, por más que uno esté continuamente tratando de ponerse en órbita con lo nuevo. Uno siempre vuelve a esos referentes de Le Corbusier-Emil, lo básico, digamos, de ese aprendizaje. Y siempre encuentra algo nuevo y dice estos tipos estaban, son atemporales, digamos, porque uno lo ve hoy y por más que hoy exista toda la tecnología y se puede hacer cualquier cosa. Uno se queda asombrado de lo que hicieron esas personas en esa época, en ese contexto. Y como que el aprendizaje es ese. Más allá de que hoy técnicamente uno puede aprender algo nuevo con el último material, la última tecnología y lo que sea, siempre encuentra, como en esos rincones, cosas que lo animan a buscar nuevos horizontes, nuevas formas y nuevos pensamientos a la hora de diseñar. La obra de la farmacia, Farmacia Belenda, que es una farmacia que se instaló en los últimos años en Saladillo, tenía como requerimiento principal buscar una espacialidad diferente a la que normalmente tienen ese tipo de comercios. también es una persona, un amigo que se instala, viene desde otra ciudad a instalar su farmacia acá y bueno, él vino con la idea también de buscar algo diferente en el diseño. Entonces nos centramos sobre todo en el espacio público, de atención al público, brindar un confort diferente y salir de una situación tradicional que puede tener un comercio que tiene una imagen por ahí un poco anticuada en cuanto a cómo tiene que ser una farmacia. Entonces un poco lo que se buscó es tratar de darle mucha luz, un espacio comunicado con interior y exterior que se pueda fusionar, que el ambiente de trabajo para la gente que está trabajando y para las personas que vienen a comprar sea diferente, que le proponga otras sensaciones y creo que el producto finalizado quedó muy bien, están muy contentos, funciona bien, así que también atípico para lo que es esta ciudad. CAPBATv, el canal de los arquitectos bonaerenses.